Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de cáncer. Pues bien signo de cáncer aquí te dice en tu futuro inmediato que bueno ha llegado el momento de la abundancia, ha llegado el momento en el que vas a hablar con el corazón, vienen alegrías, vienen contentos, esto también habla de tu casa en donde la mesa es sagrada y bueno pues nunca te va a faltar esta semana el sustento de Dios Padre, Él va a estar bendiciendo tu casa, te habla también de una estabilidad y viene una revelación a lo largo de esta semana viene una revelación en donde tú no tienes nada de qué preocuparte porque estás sostenido, estás sostenida por la mano de Dios. En el mensaje de los ángeles te dicen los ángeles que para esta semana te diviertas, esta semana salgas, disfrutes de lo que estás viviendo y sobre todo te diviertas, no todo es trabajo, no todo es preocupaciones o solucionar situaciones, también hay momentos en donde te puedes dar esos 5 minutos para que tú te diviertas. En el dinero te dice que vienen posibilidades de trabajo, aquí viene mucho éxito y mucha prosperidad en tu trabajo, te dice que va a haber alguna asociación, va a haber una unión en donde pues posiblemente sea de trabajo, alguna empresa, alguna institución en donde formes parte fundamental de ella. Y en el amor te dice el universo que ya nada te falta, estás con la persona indicada con la cual puedes luchar durante, pues no luchar sino vivir y salir adelante de los contratiempos que se te presenten esta semana. Estás con una persona que te apoya, que te lleva de la mano hacia donde tú desees, así que no hay de qué preocuparse. Si todavía no estás en una relación, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y sobre todo date la oportunidad de conocer a esas personas que están a tu alrededor y que están interesadas, interesados en ti, signo de cáncer. Ok, pues esto ha sido todo y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todos los videos inmediatamente y también me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Es totalmente gratuito, tú te metes a la transmisión, haces tu pregunta y se te responde. También si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar vía inbox y podemos agendar esa maravillosa consulta personalizada. Pues bueno, espero que esta semana las buenas nuevas lleguen a tu casa, signo de cáncer. Que tu mesa esté bendecida, llena de éxito y de prosperidad, que en el trabajo las cosas fluyan de la mejor manera. Bien, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.